Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de 7 Deadly Scenes Grand Cross Bienvenidos a un pequeño vídeo, no tengo intención de que dure mucho, en el cual os voy a hablar sobre las nuevas skins que van a aparecer de los Disasters Al menos una de ellas debería aparecer, la verdad es que estoy muy muy contento de que aparezcan este tipo de eventos comunitarios Y ya sabéis que soy partidario de que esto se siga llevando a cabo, porque esto es lo que une a la comunidad y lo que hace que la comunidad esté contenta también con los desarrolladores El hecho de que los desarrolladores tengan en cuenta a la comunidad que tienen detrás es lo más importante para un juego Ya lo vimos el otro día en uno de los comunicados de Yoshi, el jefe a día de hoy de OPTC Que dijo que una empresa tiene que estar atento a las demandas de sus consumidores para que todo funcione correctamente Ya sabéis que Grand Cross, a pesar de que tiene sus cositas, siempre lo defenderé, o Netmarble en general, siempre la defenderé Porque la verdad es que siempre, siempre, siempre ha escuchado a su comunidad y ha hecho cosas en función a lo que les han pedido Así que sin más, como os mencionaba, vamos a tener simple y llenamente 5 perlitas, 5 diamantes Únicamente por votar nuestra skin favorita, vais a tener 5 días para votar, por eso os digo el vídeo Porque, bueno, por eso os traigo este vídeo, porque a lo mejor hay alguno de vosotros que no suele frecuentar el foro Vais a tener en la descripción, simplemente os tenéis que loguear Normalmente tendréis vuestra cuenta de Grand Cross vinculada con algo Simplemente vais aquí arriba, donde está, bueno es que claro, no veis el ratón, ahora lo veis Vais aquí arriba, os logueáis, os logueáis con Facebook, os logueáis con lo que sea Tendréis vuestra propia, vuestro propio inicio de sesión con vuestra cuenta Y tendréis que elegir cualquiera de las skins que más os guste Las vamos a ver todas, yo he votado a Shin, porque sé que nadie iba a votar a Shin Y realmente me ha sorprendido, Shin tiene bastantes votos, por desgracia la que más votos tiene es Lilia Y la skin con más votos va a pasar a formar parte del juego Esto me da rabia, me gustaría que fuese en el top 3, porque, no sé, la gente está obsesionada con Lilia Luego veremos un poquito por qué, me lo ha dicho Carrie antes y yo no había caído en ello Y es que sois unos cochinos, es lo único que sois, unos cochinos Pero bueno, simplemente por votar, como mencionaba, 5 gemitas que llegarán a vuestra box Así que, a darle caña, y vamos a ver lo que son las skins Porque, insisto, son una completa preciosidad Aquí vemos a Shin, que es el que he votado yo, porque me flipa Y ya sabéis que me da un poco de rabia, honestamente Que Shin, al ser el único hombre de todos los Disasters, como que lo tienen ahí totalmente olvidado Nadie se acuerda de Shin, tampoco nadie se acuerda de Roxy, es verdad Pero, oye, que son personajes también que merecen su atención Y la verdad es que es una completa locura El nivel de detalle que ha puesto este jugador En esta skin es una maravillosa, es que es maravilloso Chilini, no sé si es de Asia o de Global, porque aquí es de Global De verdad, una auténtica maravilla Mi voto va para ti, de verdad, no tengo ningún tipo de miedo en decirlo Por aquí tendríamos la skin que ha ganado de Valenti También tendremos por abajo los segundos y terceros premios Que a mi gusto, como siempre, a mi gusto Hay algunos de ellos que superan por mucho a lo que son los primeros premios Que son los que entran a sorteo, por así decir, o a votación Para que acaben entrando dentro del juego Aquí tendríamos a Valenti, que es una completa locura Por así decir, una skin muy asiática Con los típicos dragones Unos brazos más centrados en eso En detalles asiáticos Unas garras increíbles, sinceramente me flipa Y el detalle del brazo derecho Así también como metalizado Junto con las piernas La verdad es que me parece una completa locura De skin Me da bastante rabia porque tampoco es una de las más votadas Cuando personalmente realmente me lo parece Me parece que debería serlo Por otro lado tendríamos un poquito más abajo A Roxy de caramelo Que mola un montón He visto un montón de skins Porque estuve revisando un poquito lo que es el foro La gente que los estaba posteando y demás He visto un montón de skins de Roxy Totalmente semi desnuda Totalmente, de verdad Me sorprende Que no haya ganado La skin que no Una skin que esté bastante vestida Os lo prometo Me ha sorprendido bastante De igual manera le pega increíblemente bien Ahí con lo que sería el No sé cómo se llama ese arma Pero bueno, la maza de piruleta Realmente me flipa Y creo que le pega muchísimo al personaje Así muy Como muy rebelde, ¿no? Como mucho azúcar No sé, me hace mucha gracia Me parece que está muy bien pensado Por otro lado Mensiones especiales para Rasen Mono Su personaje favorito Que sinceramente Esta Sin menospreciar a su creador Que Obviamente yo no sería ni muchísimo menos capaz De hacer algo del estilo Anbun Jugador de global A mí esta No me gusta A mí esta No me gusta Me gusta muchísimo más Lo que es la skin Que veremos un poquito más abajo De mono De hecho hay dos más Que honestamente me parecen mejores que esta Pero entiendo que el nivel de detalle Es bastante interesante ¿No? No sé Está bastante guay Está bastante bien De nuevo yo no sería capaz de hacer algo Por el estilo Ni muchísimo menos Luego por aquí Camila Ha ganado esta Que me parece Súper Súper simple Una Camila Del palo de 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 escolar Una Camila escolar Que no es que esté mal Pero De nuevo Como las que veremos un poquito más abajo Pues A mí por lo menos creo que Que me gustan mucho más Ya os digo Como siempre esto entran los gustos Pero las que veremos un poco más abajo Creo que están bastante más curradas O que tienen Al menos un poquito más de nivel de detalle O están Son más diferentes Que la skin base ¿No? Porque es que aquí Pues bueno La han vestido de colegial Y ya está Tampoco hay Mucho más que ver ¿No? Pero bueno Insisto Veremos un poquito más abajo Y vosotros Pues me gustaría que me dejáis En los comentarios Cuál es la que más os gusta Aparte recordad Votad Muy importante Por aquí tendríamos La ganadora de Lilia Que es la que de momento Tiene más papeletas Para entrar dentro del juego Por dos razones Obviamente yo sé que la gente Va a votar Lilia Uno Porque es el personaje más útil De todos los disasters Y dos Por esto ¿Veis el ratón? Casi se le ve el juju Y sois unos cochinos Y estáis votando Porque casi se le ve el juju Gente De verdad Sois unos guarros Con lo chulo que está Shin De verdad Esta skin es una completa locura No lo voy a negar Personalmente me gusta más La que ha quedado segunda Pero Pero bueno Preciosa Y si entra esta skin en el juego La verdad es que estaré bastante contento Y obviamente su creador Pues imagino que muchísimo más De momento es la que va ganando Muy pero que muy bonita Así que Nos pasamos con la siguiente Que sería la de Eastin Que sorprendentemente Ahora mismo va a segunda Y a pesar de que yo he votado Shin Creo que es la Que más guapa está También obviamente Muy del palo Siniestra A lo mejor No a todo el mundo le gusta Le gusta más Algo más kawaii Pero me parece una completa locura Me recuerda mucho a Syndra Del League of Legends Y la verdad es que me Me encanta Así unos cuernos En la cabeza Un pelo así largo Creo que Es un Es una contraparte muy grande De lo que es Eastin ¿No? Que es como así Como muy dulce Un diseño muy Muy soft Y la verdad es que realmente Me flipa ¿No? Luego por aquí tendríamos Los segundos Y terceros premios El segundo de Shin También me gusta bastante Mientras que el tercero Honestamente me parece Bastante simple Pero de nuevo Yo no sería capaz De hacer esto Ni muchísimo menos Pero de nuevo Una completa locura Me gusta mucho más El de arriba Que ya sabéis Que es el que he votado yo Pero ese sería El segundo Es que es muy bonito Gente Es que parece Falani Mu Está muy bien hecho Está muy muy bien hecho Luego pasaríamos con Valenti Que tiene dos skins Increíblemente chulas Una Valenti Por así decir De Yo la localizo Un poco más Maquinista Aquí la han llamado Steampunk Me mola un montón Así con unos brazos Mucho más ¿Cómo decirlo? Como que ella sea La mecánica Y que los brazos Sean Sean su Su instrumento Sean su Su invento Y la verdad es que Mola muchísimo El tema de los cables Creo que tiene un detalle Realmente grande Me flipa Y luego teníamos por aquí La Valenti ¿Cómo han llamado? Científica loca Que Me flipa O sea Me flipa Lo del tema de los brazos Que sean del palo así Carne El titán colosal O muscular De Boku no Hero Sinceramente me flipa Además de que estáis viendo por aquí Lo que sería la ultimate Que sería un átomo No sé Un nivel de detalle Realmente increíble Me flipa Y a pesar de que en sí La skin es simple En sí Como está vestida Valenti Es simple El tema de los brazos Y el concepto de la skin Realmente me flipa Luego teníamos por aquí Las skins de Roxy Que esta En particular No me ha gustado No me termina de gustar O sea El concepto me gusta Pero no me termina de convencer Cómo lo han hecho O sea No me parece Roxy O sea Vale es Roxy Porque lleva una maza ¿No? Con el ítem este colgando ¿No? Pero No me parece Roxy Es un personaje que a mí Personalmente no me parece Roxy Mientras Que la siguiente Es una completa locura Sí me parece Roxy Y está un poquito más Tirando para lo cochino Que es lo que suele gustar Tenéis que reconocerlo El arma sería un foco No sé Sería como una estrella De rock O una modelo Realmente me parece una completa Bueno de hecho super modelo Lo pone por aquí Una completa locura de skin Muy pero que muy chula Y me da lástima Que esta no entre dentro del juego Es que yo creo que deberían entrar Varias de estas Espero que los tengan en cuenta Para un futuro Porque es una completa locura Luego tendríamos las skins de mono Que como os he mencionado Tanto la segunda Como la tercera Tanto como la que ha quedado segunda Como la que ha quedado tercera Me molan muchísimo más O sea me molan Muchísimo más De la que ha quedado primera Esto como siempre son gustos Aquí tendríamos la segunda Y aquí tenemos la tercera Que es la que más me gusta a mí Sí que es cierto Que a lo mejor no pega muchísimo Con lo que estamos acostumbrados A ver dentro del juego Es que tira mucho De World of Warcraft Ya sabéis que yo soy muy fan De World of Warcraft Estas espaditas Muy Muy características Y también esto de aquí Que juraría que es muy parecida A una espada de World of Warcraft También mucho a las A las hojas del caos De Kratos Puede ser En general están muy chulas Luego tendríamos por aquí a Camila Que no he visto ningún diseño de Camila Más allá de alguno Que vi por ahí En el foro Que era una Camila Como azteca O algo por el estilo Los diseños de Camila Que han ganado Son bastante Simplistas ¿No? O sea no la han modificado muchísimo Creo que Camila Es un personaje Que tiene muchísimo juego E incluso podría haber Modificado la transformación Que eso no quita Que sea una locura O sea es precioso Este diseño de Camila Ahí la veríamos por detrás Como Con la esta de los almirantes ¿No? Está bastante Bastante chula Y aquí una Camila De nuevo también Muy simple Muy 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 simple Pero muy bonita Es que muy correcta No tengo nada que decir al respecto Por otro lado Tenemos por aquí a Lilia Muy centrada en un diseño De un personaje De Genshin Impact Que está por salir Personalmente me gusta mucho más Que la que ha quedado primera La que ha quedado primera Es muy bonita Pero esta me gusta muchísimo más Como siempre es a gustos Y por último La otra Lilia Que es así como un poco Novia cadáver Un poco tétrica Un poco No sé Me mola un montón Vendas en las piernas Una cola de esqueleto No sé Muy muy chulo De hecho los tatuajes del brazo Ni me había fijado anteriormente Un velo así negro No sé Muy tétrica Me mola un montón De verdad Me mola un montón Esta serie en las armas El murciélago Y esto que realmente no sé qué es Que es una completa locura Y por último Tendríamos por aquí A Eastin Bucanera Y a Eastin Sagrada Queens Legacy La han llamado No sé Está muy 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 chula En general Pero yo creo que Las de Eastin Por lo menos para mí A pesar de que estas Están muy chulas De hecho la segunda Me gusta un montón O sea la tercera realmente Creo que no se pueden comparar Con Con esta Eastin Yo creo que no No deberían poder En sí Las skins Bueno Me gustaría que saliesen todas La verdad Creo que todas tienen Un nivel de trabajo increíble Y mis respetos a los creadores Porque es una completa locura Pero por desgracia A priori A no ser que Algo cambie por aquí Únicamente La ganadora Será una skin Que aparecerá In-game Como disfraz Espero que la regalen Yo creo que sería un detalle La verdad Que no hagan dinero Con algo que Ha creado un Un fan O que ha creado una persona Y si lo hacen Que se lleve Esa persona Ese creador Obviamente el beneficio De esa skin Lo que la gente gaste en esa skin Se lo van a tener que dar a ese jugador Así que nada más gente Cinco días para votar Vais a tener enlace en la descripción Si no va a ganar Tiene toda la pinta De que va a ganar Lilia O sea le saca Casi 2500 votos Al segundo Y es bastante Bastante complicado Que eso vaya a cambiar Aunque bueno Cada uno que decida Así que gente A votar Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo Como siempre Dadle un pedazo de like Y compártelo con tus amigos Para que Bueno Para que más gente pueda llegar al canal Muchas gracias por ver este vídeo Y nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!